Un, dos, tres y... Olemos amigos al bosque corramos y presto subamos al rico mango, al rico mango el árbol que ofrece la fruta bendita la más exquisita que el hombre soñó sus ramas sostienen el ave que canta y el ave levanta sus trinos a Dios y bajo la copa simétrica y grande el alma se expande y alaba al creador, y alaba al creador Olemos amigos al bosque corramos y presto subamos al rico mango, al rico mango el árbol que ofrece la fruta bendita la más exquisita que el hombre soñó su tronco utiliza a mis buenos paisanos haciéndolo un falo su fuerte pilón y allí del cafeto la valla jugosa el hombre soñó el hombre soñó del golpe al rigor, del golpe al vigor volvemos amigos al bosque corramos y presto subamos al rico mango, al rico mango el árbol que ofrece la fruta bendita la más exquisita el hombre soñó el hombre soñó o fruta anhelada o fruta bendita la más exquisita que el hombre soñó volvemos amigos al bosque corramos al bosque llegamos mirad el mango mirad el mango volvemos amigos al bosque corramos y presto subamos al rico mango, al rico mango el árbol que ofrece la fruta bendita la más exquisita que el hombre soñó